¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. En Colombia, una de cada cinco mujeres menores de 19 años ha tenido un embarazo. Son cifras del año 2017, según Profamilia y también el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El fenómeno disminuye, pero no de manera constante. Estamos en una tendencia, por fortuna, positiva. Esto dice la Secretaría de la Mujer de Bogotá, lograr una reducción cercana al 27% más o menos de los embarazos en la población adolescente. ¿Cómo se puede hacer para reducir definitivamente estas cifras de una manera permanente y evitar que las adolescentes abandonen su formación escolar para dedicarse a la maternidad? Hoy hablaremos con una persona que redujo a cero los embarazos adolescentes aquí en la capital. Nos invitamos a que participen de nuestro programa y así comenzamos En Directo. Muy bien, estuvimos en el Colegio Gerardo Paredes en Suba, donde adelanta su labor el profesor Luis Miguel Bermúdez, quien logró reducir a cero los embarazos adolescentes en este centro educativo. Con esta nota comenzamos a poner este tema en contexto. El embarazo adolescente ocasiona que niñas que deberían estar enfocadas en sus estudios escolares, compartiendo con sus amigos y hasta jugando con muñecas, tengan que afrontar un inesperado rol para el que no están preparadas. Una de cada tres adolescentes en el país es madre antes de cumplir los 19 años. Este hecho llamó mucho la atención del profesor Luis Miguel Bermúdez, un bogotano de 36 años, y profesor del Colegio Gerardo Paredes, ubicado en la localidad de Suba. Las cifras de embarazo temprano en América Latina es una de las más altas después de la región del África sub-Ariana. Colombia está dentro de este listado y según la última encuesta de demografía y salud, se determinó que aún el 17% de nuestras adolescentes quedan en embarazo. Ya hablamos de adolescentes antes de los 19 años. Si bien hemos logrado reducir en esta última década casi en dos puntos porcentuales la cifra, sigue siendo supremamente alta si tenemos en cuenta los propósitos del minero que queremos alcanzar como país. La institución educativa donde trabaja presenta un índice de 70 embarazos al año, pero su gran empatía con los estudiantes y el método que diseñó logra reducir esta cifra a cero. Actualmente en el Colegio Gerardo Paredes los estudiantes de octavo, de décimo, donde se presentaba mayor el fenómeno, ven dos horas obligatorias semanales de ciudadanía sexual. Eso que nos permitió que el estudiante toda la semana tiene un acompañamiento profesional en todo lo que es su desarrollo psicosexual. Asegura que la violencia de género y el entorno psicosocial es el principal foco de los embarazos a temprana edad. Resulta que una de las violencias de género que empieza a sufrir el adolescente, especialmente en octavo, que es cuando empieza su desarrollo corporal, empieza a haber una presión social y de su grupo social para que tenga novia y relaciones sexuales. Entonces empieza a ver cuando el adolescente empieza la adolescencia, parece que su hombría y su masculinidad está marcado por el número de novias y las relaciones sexuales que pueda conquistar. Eso pone al adolescente de octavo en una presión a buscar una novia desesperadamente. Y a veces cuando tiene la novia el grupo dice, ¿ya tuvieron sexo? No, eso no se vale. El objetivo del profesor Luis Miguel Bermúdez es seguir trabajando por los adolescentes, para que no solo sea en el colegio Gerardo Paredes, donde el índice de embarazos a temprana edad sea cero, sino también en todas las instituciones educativas del país. Muy bien, esto es en directo de Canal Capitalo y estamos hablando precisamente, tenemos aquí como invitado al profesor que eliminó los embarazos adolescentes aquí en Bogotá. Se trata de Luis Miguel Bermúdez, él es docente del colegio Gerardo Paredes, diseñó todo un currículo de educación sexual que logró reducir a cero, como ya lo hemos dicho, el número de embarazos en esa institución, donde, oigan bien, 70 niños solían dar a luz cada año, todos los años. El año pasado él ganó el premio Compartir al Maestro, el más prestigioso en su campo, precisamente por este proyecto, por esta iniciativa. Profesor, es un placer tenerlo aquí en directo esta tarde. Y Selena también para mí es un placer. Bueno, muchísimas gracias. Queremos, quiero comenzar antes de arrancar con, bueno, explicando bien su estrategia y cuál es la realidad realmente de los embarazos adolescentes aquí en Bogotá y en Colombia. Comentándoles a ustedes, televidentes, que tres docentes colombianos están nominados entre los 50 mejores profesores del mundo en el Global Teacher Prize. Y uno de ellos es precisamente nuestro invitado de hoy, el profesor Luis Miguel Bermúdez. Profesor, ¿cómo va esa nominación y cuándo, bueno, cuándo sabremos ya el ganador? Bueno, primero es un orgullo para el país que tres docentes de Colombia estén nominados en los 50 mejores del mundo, compitiendo con docentes que vienen de los sistemas educativos más avanzados del mundo. La premiación va a ser en Dubái el 18 de marzo, si no estoy mal, y pues vamos con toda. O sea, la meta de estos tres es que quedemos entre los 10 y que uno de nosotros nos llevemos el primer lugar. Estar ahí entre los 10. Claro que sí, 10 mejores del mundo, mostrando que efectivamente Colombia está haciendo su tarea en tema de educación. De todas maneras, desde ya, felicitaciones. Muchísimas gracias. Felicitaciones porque ha logrado cosas importantes. Profesor, comencemos explicando un poco, como hacen un contexto, sobre la realidad de los embarazos adolescentes aquí en Bogotá. Usted que es el tema que el pan de cada día, que vive la experiencia con los estudiantes en el cotidiano, que ha logrado usted ver en cuanto a cifras, inicialmente, para hacernos una idea de cómo está la cosa. Bueno, podemos, la última encuesta de demografía y salud, que fue la de 2015, muestra precisamente cómo ha variado las estadísticas. Afortunadamente, ha tenido una tendencia a reducción, pero no es suficiente. La ENDS muestra que a nivel nacional, en el 2005 llegamos a tener un promedio del 20,5% de embarazos tempranos. En el 2010 se redujo al 19,5% y en el 2015 la tasa llegó a 17,4%. Esto comparado en Bogotá, en el 2010 Bogotá tenía un promedio de 17,5% de embarazos tempranos y en el 2015 se redujo a 12,2%. Es decir, que en este momento Bogotá, con respecto a las cifras nacionales, tiene mejores cifras más positivas, pero todavía no es suficiente. No es suficiente. Esas cifras que usted nos está comentando que son como que suben y bajan, ¿qué es lo que ha pasado allí? ¿Por qué no hay algo que mantenga los resultados, las cifras y el esfuerzo que están haciendo las instituciones? Mira, en mi experiencia, Colombia tiene una muy buena política pública de educación sexual para todo el sistema educativo. Este sí aplica y al principio empieza a resultados, es bien acogido, pero después vienen las restricciones culturales, las creencias, los prejuicios sociales, que incluso permean algunos campos de la política y esto termina haciendo nuevamente un retroceso en los avances que muchos colegios tenemos. Bueno, el embarazo adolescente está asociado a qué tipo de situaciones, profesor? Por ejemplo, ¿qué pasa en el entorno de estos jóvenes? ¿Qué le cuentan ellos? ¿Qué pasa con sus familias? ¿Por qué se da el fenómeno del embarazo a temprana edad? Bueno, precisamente en lo que hemos trabajado, dos razones principales. Una, la ausencia, el desconocimiento total de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. No los conocen y en el contexto social, cultural, donde ellos se desenvuelven, tampoco. Son completamente invisibles. Y segundo, que me parece que es la causa principal, las violencias de género. Las violencias de género, que aquí yo quiero aclarar, que no simplemente afecta a la mujer. En la edad escolar, las violencias de género afectan tanto a hombres y mujeres, precisamente porque están en ese desarrollo y en la adquisición de los roles de género y entonces ahí se marca muchísimo este tipo de violencias. Además, porque como están en el desarrollo psicosexual, empiezan a haber esas diferencias físicas entre hombres y mujeres y ahí empiezan a arraigarse también esas diferencias de género que efectivamente denotan en prácticas machistas. Muy bien, quiero que profundicemos más en ese tema porque precisamente a raíz de una experiencia de violencia de género que se presentó en su institución, parte como toda esta estrategia y el currículo que usted se inventó, que usted diseñó y que lo ha llevado a ganarse incluso el premio Compartir al Maestro, pero no solo eso, sino a reducir a cero, es decir, que realmente es posible reducir y tener cero la tasa de embarazos adolescentes en las instituciones educativas. Quiero invitaros a que participen en nuestro programa, marquen al 457-8300 y ahí marquen la extensión 5225 y también 5226 para que las madres de familia o ustedes jóvenes también que nos están viendo hasta ahora aquí en directo por Canal Capital, participen, nos cuenten su caso, nos hagan preguntas, en fin. Aquí estamos ya con nuestra línea telefónica abierta, pendiente, muy pendiente de sus preguntas. Saludo obviamente, como siempre, a las personas que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, que nos siguen muchísimo. Espero sus preguntas y sus comentarios. Bueno, profesor, entonces, esta estrategia que usted crea nace a raíz de una experiencia que usted tiene con un estudiante, con un tema de violación de género que se presenta allí con él. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué entonces le viene a la cabeza esta idea? Mira, ahí precisamente fue como, porque ya se había hablado de la relación directa con las violencias de género y el embarazo, pero no se había aterrizado en la cotidianidad real del contexto escolar. Pasó una, fue en primaria, me acuerdo que estaban en la hora del descanso, uno de docente hace como un acompañamiento y había niños jugando un jueguito de caucho, y estaban jugando ahí, un niño era muy bueno en eso, todos hacían el corrillo, lo querían ver. Este niño pasa el bachillerato y cuando sale al descanso, nuevamente ve el jueguito y quiere ir a participar, pero solo había niñas. Entonces, cuando él dijo, yo quiero jugar... Porque es un juego más de niñas, yo lo jugué, me acuerdo que son una persona aquí, la otra acá, que tienen el caucho y entra una persona en la mitad, como también como hacer unas... Atrobacias de alguna manera allí, ok. Él quiso entonces entrar a participar en el juego. En primaria no había inconvenientes, pero cuando entró al bachillerato y solicitó, yo quiero jugar, ahí empezó lo que llamaban el bullying. Pues que, oiga, ¿a usted qué le pasa? Esto es un juego de niñas y usted no es una niña. Y entonces, pues como hay compañeros alrededor, los adolescentes a la edad, son bastante mordaces, inmediatamente le empezaron a hacer el bullying. Ay, la niña, que cuidado salta, cuidado se le ve la ropa interior saltando, pues que va. Entonces, inmediatamente, ese suceso, simplemente porque este chico que quería participar en un juego que socialmente es de mujeres, entonces inmediatamente le pusieron una etiqueta de gay. Y esta etiqueta no se la pudo quitar. Y ahí pudimos observar cómo un niño que no había llegado a cumplir los 12 años de edad, ya había sufrido en la escuela violencia de género y hostigamiento por orientación sexual, cuando él ni siquiera se estaba preguntando por esas cosas. Esto, ¿qué sucedió? Cuando lo fuimos, como nosotros lo tenemos desde muy pequeños, vimos cómo este suceso le fue cambiando su comportamiento. En primaria era un chico muy juicioso, muy centrado en su estudio, y en bachillerato se volvió supremamente agresivo. Lo veíamos constantemente en lo que llamamos la coordinación de convivencia, y cuando le preguntamos, ¿qué te pasa? Decía, mire, profe, es que yo no me la voy a volver a dejar montar de nadie, nunca. Y entonces, efectivamente, esa etiqueta de su orientación sexual, que además fue impuesta, hizo que él, todo el bachillerato hasta octavo, quisiera quitársela, y se la trataba de quitar bajo dos formas. Con violencia, como aquí no se mete nadie conmigo, y con sexo. Solamente cuando él tuvo una novia y empezó a tener relaciones sexuales, el estigma social se le quitó, pero esto sumó a un embarazo a tempranada, porque está más ligado a la presión, no porque realmente se... Y se volvió violento, profesor Luis Miguel, pero también dejó embarazada a una... A una compañera. A una compañera. Exactamente, y ambos tenían... Eso pasó, el suceso pasó en sexto, y el embarazo ocurrió en octavo. Entonces, efectivamente, y ahí vimos cómo en este caso pudimos detallar cómo empezó la deserción escolar y cómo se manifiestaba esa violencia de género con relación a los embarazos tempranos. Profe, es que es un tema, ahora que usted lo menciona, mucho más profundo, porque es un tema de ideología. Nosotros crecemos con esas etiquetas, con esas etiquetas culturales, y lo podemos llamar que la niña tiene una cierta manera de comportarse, una cierta manera de ser, una cierta manera de hablar, tiene que ser el cabello largo, tiene que vestirse de este color, el niño también, y si no lo hace, ya es como si se saliera, ¿no?, inmediatamente del estereotipo que ya está establecido. Y así, y así, y con eso, digamos, con esa estructura mental crecemos. De hecho, ahí por eso tiene un papel fundamental las violencias de género, es que las violencias de género existen y es difícil acabarlas porque tienen una función social, y la función social es precisamente mantener esos roles. Cuando un varón se empieza a salir de ese estereotipo del hombre fuerte, que tiene que ser competitivo, que tiene que vestir de azul, cabello corto, entonces, ¿cómo la sociedad o su grupo social lo encarrila nuevamente ese rol de género específico, que es específicamente muy marcado por el machismo? Le empiezan a decir gay, le empiezan a cuestionar su masculinidad. Ay, tan linda la niña, mire, pues se puso rosado, entonces... Y la niña que se corta el cabello, entonces, es machorra, y es, ¿no? Exactamente, entonces, ahí vemos cómo la homofobia funciona como una violencia de género hacia los adolescentes para encasillarlos a ese rol hegemónico del machismo, y vemos cómo incluso también hacia las mujeres, no solo porque le cuestiona su orientación sexual, sino también su virtud sexual. Entonces, como tú decías, la niña tiene que ser bien peinadita, bien puestecita, y eso implica que tampoco tenga relaciones sexuales. Cuando es la niña la que se sale de estereotipo, no sé si se puede decir la palabra, pero es la que cotidianamente se utiliza, le están diciendo que usted parece una perra, con esa vestimenta, con esos comportamientos... Porque utilizan esos términos. Esos son los términos que utilizan, es así tal cual como uno se ve cotidianamente. Entonces, pues, estos adolescentes, por no sufrir esa discriminación que sufren estas dos etiquetas, pues nuevamente se encasillan en los comportamientos culturales aceptados, y ahí por eso entendemos cómo en la adultez, hombres y mujeres dicen que somos cortados con la misma tijera. Con la misma tijera. Bueno, profesor, entonces, vamos por partes, ¿cierto? Usted vive esta experiencia con este joven adolescente que deja embarazada a una de sus compañeritas del colegio, y qué lo lleva usted, entonces, a raíz de esa experiencia, a moverse y a tener que hacer algo para tratar de, bueno, de que estas situaciones no se sigan presentando, de tratar de eliminar ese tipo de violencia de género, y todo ese, digamos, todo ese caos juvenil que se vive en un colegio. Pues mira, cuando en los colegios funciona un comité, que se llama el comité de convivencia, que prácticamente tiene como función recoger todos los casos de convivencia fuertes que hay en más en los colegios públicos, esos casos de violencia, y tratarles de dar una solución. Pero también nos ayuda a sistematizar cuáles son los principales casos de violencia. Cuando empezamos a sistematizar en el comité todos los casos de agresiones que había en el colegio, todos tenían un origen, la violencia de género. Y ahí fue cuando primero fue para combatir los problemas convivenciales, lo que llamamos a veces la disciplina, entonces dijo, mire, todo tiene la raíz de violencia de género, entonces hay que empezar a buscar desde la educación elementos para acabar con eso. Y ahí fue cuando nos empezamos a cranear un currículo diseñado a acabar, a disminuir esas violencias, que conectara con los otros tipos de problemas convivenciales, y en ese proceso vimos cómo también se fue reduciendo el embarazo temprano. Entonces, efectivamente, el currículo empezamos a diseñarlo para eliminar o combatir cada causa que fuimos observando del embarazo y de las violencias en la institución. Y cómo lo fue haciendo ya en la práctica, nos lo va a contar inmediatamente después de leer estos mensajes, porque la gente nos está saludando, profesor Luis Miguel, ya a través de Facebook Live, que nos siguen muchas personas, a quienes les agradecemos siempre por sus comentarios y sus inquietudes. Milton Yesid Bojadak dice, este profesor es mi ídolo, súper importante que la alcaldía lleve este programa a toda la ciudad y quién mejor que él para liderar esta iniciativa. Los jóvenes necesitamos que nos hablen de sexualidad, que nos hablen de civismo y dejar los tabúes y que hacen que se cometan tantos errores. John Edinson Cárdenas dice, esto reduce directamente la pobreza, menos bebés de jóvenes no preparados, disminuyendo la ignorancia y abandono de la academia. Más oportunidades para los jóvenes de desarrollo y educación, menos familias disfuncionales, menos familias disfuncionales, termina. John Edinson Cárdenas, gracias. Gracias, aquí estoy pendiente para leer todos sus comentarios. Dice acá profesor AF Caballero, le hace una pregunta en directo en este momento, dice profesor Bermúdez, ¿cómo puede extenderse su método a otras zonas del país? ¿Existe alguna sistematización del mismo para que fácilmente pueda convertirse en una política pública nacional? Muchas gracias. Pues sí, mira, en este momento, toda esta estrategia que utilizamos en nuestra institución también fue producto de un trabajo de grado, un trabajo investigativo de grado, de tesis doctora. Entonces, los resultados ya están siendo sistematizados, ya están, entonces, ya va a haber, yo espero, que en unos dos, tres meses salga ya el documento oficial de cómo se hizo esa estrategia en el colegio con todo el currículo, o sea, toda la tecnología para que sea también aplicable a otras zonas del país. De hecho, ya me han estado llamando, ahorita, precisamente, la semana pasada, tuve una invitación en Barranquilla de la Fundación Nutres, que quiere aplicar ya esa estrategia en uno de los colegios que tiene a cargo. Entonces, va a ser una muy buena experiencia para medir y para afinar esta estrategia educativa que nosotros implementamos. Qué bueno, profesor Luis. Y, a propósito de aplicar, entonces, ¿cómo se comienza a tratar este tema ya con los estudiantes? ¿Cómo se les comienza a hablar de sexualidad? ¿Cómo se les comienza a hablar de métodos anticonceptivos? ¿Cómo se comienza, cómo comienza un profesor, un docente a tratar estos temas con los estudiantes que, por lo general, no se tocan dentro del aula de clases? Pues, mira, mi estrategia es que yo voy al contrario. Yo no soy el que les hablo de la sexualidad, sino yo empiezo que ustedes me hablen de lo que piensan en sexualidad. Primero, tengo que conocer ellos en qué mundo se mueven, cuáles son sus conceptos sobre sexualidad, sobre sexo, sobre género, cuáles son sus mitos, sus prejuicios, sus creencias. Ellos son los que empiezan a enseñarme cuáles son sus concepciones y percepciones en todo el tema de la sexualidad. Y, a partir de ahí, yo ya empiezo a generar las mallas temáticas, las metodologías educativas y todas las guías de aprendizaje que se necesitan para ir orientando todos esos saberes, pero en un camino, efectivamente, responsable y en el marco de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Bueno, vamos inmediatamente a la línea porque ya tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, hablas con Andrea Moya. Hola, Andrea. Bueno, cuéntame. Primero que todo, pues felicitar al profe. Desde hace un buen tiempo, yo soy de Suba, de cerca del Gerardo Paredes, y hemos tenido la grata noticia de que los índices han bajado. Y, pues, con eso mi pregunta va directamente a cómo tener, obviamente, ya lo que le acaba de compartir, la estrategia, pues, obviamente, para que se replique también en otros colegios. Y otra pregunta sería, ¿cómo se hace la articulación desde el colegio con toda la parte interdisciplinaria? O sea, con las otras áreas también hay una articulación, los profesores también trabajan la misma línea o solo es él, o cómo lo hacen, ¿sí? Y, por último, pues, los módulos, que si nos puede como orientar o informar como cuáles son los temas más grandes, de los que más se habla en el módulo o en la estrategia que él implementó. Muy bien, Andrea. Muchísimas gracias por tus inquietudes. Gracias por expresarle las preguntas al profesor Luis Miguel. Bueno, profesor, primera pregunta que ya en algún modo la hemos estado respondiendo y, de todas maneras, vamos a seguir profundizando en el tema de la estrategia de profesor Luis Miguel. Otro, ¿qué quiere decir a ese trabajo interdisciplinario? ¿Cómo hacer para que se haga y todas las áreas, que tengo entendido, estén como a tono dentro de la institución? Claro, eso es fundamental porque es que eso no se trabaja aparte. O sea, el currículo de cualquier materia tiene que articularse a un plan general institucional que tiene un objetivo educativo. En este momento estamos articulados con las áreas de humanidades, por ejemplo, con filosofía. El profesor de filosofía, por ejemplo, abarca todo el tema de los dilemas morales y éticos que puede tener todo el campo de la sexualidad. Ahora, ahorita estamos articulándonos con el área de artes, por ejemplo, ella está manejando un programa que se llama Arte Terapia y Artivismo, en el cual, a partir del arte, los estudiantes han podido expresar todas las violencias que han sufrido y ahí hemos descubierto cómo es tan constante, por ejemplo, un tema álgido, que es el abuso sexual en nuestros estudiantes. Y, por ejemplo, también, y así sucesivamente nos vamos articulando a otras áreas del conocimiento y con el programa de la media fortalecida que busca, que es una articulación con el SENA, que busca que, efectivamente, además que se controle el embarazo, el estudiante pueda salir de su institución inmediatamente a un campo productivo. Porque hemos descubierto que cuando ya una adolescente sale del colegio y es sin hijos y empieza a ganar dinero con una estabilidad económica, el fantasma del embarazo temprano desaparece completamente. Muy bien, profesor Luis Miguel, tenemos que irnos a una pausa, pero antes de la pausa vamos a ir con el dato. Y no todo, tengo que decir, profesor, me imagino que ha sido color de rosa en todo este proceso, porque cuando se tratan estas iniciativas tan revolucionarias, por así decirlo, siempre hay rechazos. En este caso hubo rechazo incluso de las mismas familias, de los estudiantes. De eso quiero que me hable después de la pausa. Antes de la pausa, el dato. Aquí está el dato de nuestro tema de hoy. Miren, cada año se estima que 21 millones de jóvenes entre 15 y 19 años y 2 millones de niñas menores de 15 años quedan embarazadas en regiones en desarrollo del planeta. Este es un dato de la Organización Mundial de la Salud. Una pausa chiquitica, breve y regresamos. El Consejo de Bogotá le rinde cuentas a los ciudadanos. Este lunes 29 de enero, a partir de las 9 y 30 de la mañana, desde el Cabildo Distrital, en directo por Canal Capital. Envíe sus preguntas a nuestra cuenta de Twitter, arroba Consejo de Bogotá, porque en el Consejo, Bogotá tiene la palabra. Muy bien, 7 en punto de la noche. Gracias por seguir con nosotros, conectados aquí en directo de Canal Capital. En la escuela del docente Luis Miguel Bermúdez, 70 niñas quedaban embarazadas cada año. 70 niñas quedaban en embarazo cada año. Él creó un programa de educación sexual que fue muy innovador, revolucionario y logró reducir esa cifra a cero y estamos aquí conociendo su historia en directo de Canal Capital. Quiero irme inmediatamente a la línea. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, te escuchamos. Pues nada, quisiera felicitar la iniciativa del profesor y hacer un llamado al distrito para que se haga extensiva a todos los colegios. No solamente en temas sexuales, sino también en temas de progadicción y muchos temas de civismo que van a permitir que estas juventudes más adelante sean personas tolerantes, sean personas respetuosas consigo mismas y con las demás personas. Creo que las iniciativas sinceras, hablando con los jóvenes, con la realidad de las cosas, como lo hizo el profesor en el colegio, permite que los jóvenes puedan entender con más facilidad la realidad en la que todos los jóvenes actualmente vivimos en nuestro día a día. Y quiero felicitar a todos los profesores por la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por comentarnos. Profesor, a propósito de lo que él decía ahora, hay preguntas que tienen que ver con el rol que juegan los padres de familia en todo este proceso. Aquí Sebastián Jaramillo Berrocal dice, profe, ¿qué rol juegan los padres de familia en esto? Y también Sebastián Jaramillo dice, ah, es que es la misma pregunta, profe, él insiste, dice, profe, ¿cómo es la articulación con los padres de familia? Está interesado en eso. Y es que esta, digamos, la estrategia arranca con un ejercicio que usted le pone a hacer a los estudiantes y quiero que me cuente en qué consiste, porque tiene que ver como con la adquisición de preservativos, de métodos de anticoncepción, ¿no? ¿Y qué pasó allí, profesor? Pues mira, la mayoría de informes diagnósticos daban como una de las causas que los estudiantes o los jóvenes no conocen o no están bien informados sobre los métodos de regulación de la fertilidad. En este trabajo que nosotros hicimos, pues hicimos esa caracterización y descubrimos alineados con la ENDS, que más del 95% de los jóvenes conocen no solo uno, sino más de dos métodos de regulación de la fertilidad. Entonces, si los conocen y hay embarazos es porque no los están usando. Entonces, para mirar por qué, qué pasaba, me acuerdo que les coloqué una tarea de un trabajo tecnográfico, de que era, ustedes van a ir y en un diario de campo me van a registrar todo detalladamente el suceso de comprar un método de regulación de la fertilidad, ya sea para adquirirlo en la EPS, en la droguería, sus padres, lo que sea. Fue muy curioso porque muchos decían, no, pero eso es fácil, o sea, el que tiene deber, bueno, pues vamos a hacer el ejercicio. Nunca se me va a olvidar cuando una niña decía, pues, profe, es como nosotros que éramos, sí, es que sea real. Yo, pues yo se lo pido a mi mamá, porque mi mamá desde pequeña me ha dicho que le tenga topleta confianza y más en estos temas. Ella es mi amiga. Ella es mi amiga. Y le dijo, pues, perfecto, fabuloso. Me acuerdo que les dimos dos semanas, dos semanas, y cuando empezaron a leer sus diarios de campo, esta niña arrancó en llanto. Me dijo, profe, cuando yo fui, le dije, mamá, necesito un condón. Ella me decía que para qué quería un poco un condón. Me golpeó, me dijo que si yo, así lo dicen, que si yo se lo iba a dar a todo el barrio, que una señorita no hace eso. Llegó yo llorando y creo que le dolía más que el golpe el sentir que esas palabras de la mamá de téngame confianza no eran reales, no fueron prácticas en el momento de cuando ella lo necesitaba. Y así sucesivamente nos dimos cuenta cómo la cultura tiene un montón de mecanismos para negarle el acceso a los métodos de planificación a los jóvenes. Entonces, empezaron los padres, golpearon a muchos de sus hijos, los que lograron ahorrar de sus... Por ejemplo, había el componente económico, muchos padres le dijeron, yo no puedo gastar plata en un preservativo, eso es grave. Decían otros, por ejemplo, cuando lograron conseguir el preservativo ahorrando de sus onces, imagínate, cuando uno lo necesita y ya y ya. O sea, fueron a las droguerías y recibieron sermones del señor que atendía a la farmacia, que usted estaba muy chiquito, que al menos quítese el uniforme, que yo conozco a su mamá, que es la vecina de no sé qué, voy a ir a hablar en ese colegio que está pasando. Otros decían, no, yo me fui a cadenas de grandes superficies a comprarlo y pues que no me hablaban directamente, pero en la caja, el cajero que estaba ahí inmediatamente con las miradas, el rumor y el rumor que estaban de los que estaban haciendo la... Tiene que ver con esos imaginarios culturales de los que hablábamos, porque también ahí mismo en las farmacias y todo ponen unos... Ahí bloquean también esa, digamos, esa idea que tienen los jóvenes de querer ser responsables con su cuerpo. Y eso no es todo. Unos fueron más allá y dijo, nosotros vamos a ir directamente a nuestras EPS. Entonces, cuando las EPS se lo negaron, se lo negaron diciendo que estaban muy pequeñas. El derecho humano sexual y reproductivo le dice al joven que cuando tiene 14, él puede acceder a ese servicio sin necesidad de un mayor de edad y tampoco en compañía de sus padres, porque eso es parte de su intimidad. Ellos dijeron, profe, ya me exigen estar con mis papás. Y aún así, empoderando a los padres, fueron y ceremoniaban a los papás. Y las EPS tienen un montón de mecanismos para dilatar el acceso a este método, yo no sé, bajo el imaginario de que le están haciendo un favor al adolescente. Entonces, ahí fue cuando nos dimos cuenta que si bien en este caso que se habla de derechos, muchos de nosotros, los adultos, le estamos diciendo, sí, usted tiene derechos, pero también tiene responsabilidades. ¿Cuál es mi responsabilidad en mi sexualidad? Tener prácticas responsables en salud sexual y reproductiva. Pero cuando el joven quiere ejercer ese deber, la misma cultura, empezando desde la familia y luego desde la sociedad, se lo niega y genera un montón de mecanismos violentos para que éste no acceda a los mismos. ¿Cómo empezó entonces, profesor, usted a vincular a los papás en todo este proceso? Bueno, primero, lo primero que yo tuve que hacer fue, ahí me di cuenta de qué me servía empoderar a los estudiantes en que usaran los métodos, si no los iban a adquirir. Entonces, me tocó incorporar en los temas, y ahí a propósito de lo que me preguntaba Andrea, ¿cómo hacer una tutela? ¿Cómo hacer un derecho de petición? O sea, prácticamente un componente del currículo es ese, un componente legal para que aprenda a acceder a los métodos. Este tema era tremendo, decía, no, aquí hay que el personal salud, cambia de mentalidad, los embarazos siguen. Entonces, me tocó primero buscar un servicio amigable en salud y afortunadamente en ese entonces estaban los servicios amigables a los adolescentes, que era un programa distrital de salud sexual y reproductiva exclusivo para jóvenes. Fue maravilloso. Se instauró en el CAMI de SUBA y logramos articularnos, trabajamos, hablando de eso, de la articulación, toca articularnos con el sistema de salud. Yo le digo, yo le enseño y yo le garantizo a un joven empoderado que va a usar los métodos, pero yo no se los puedo acceder porque no soy del sistema de salud. Necesito articularme con un sistema amigable. Fueron fabulosas. Era totalmente enfocado en los jóvenes. Logramos por primera vez que un joven tuviera tanta confianza en una institución pública aparte de su colegio y inmediatamente con esa articulación en salud empezaron a bajar los embarazos a temprana edad en cadena. Pero desafortunadamente, por ejemplo, este año, este servicio fue totalmente eliminado del sistema de salud. Nos dejó completamente desprotegidos. Pero afortunadamente, y aquí sí lo digo públicamente, le agradezco mucho a la Fundación Oriéntame porque ella prácticamente ocupó ese vacío que dejó precisamente la ausencia de servicios amigables para los adolescentes. Muy bien, profesor, tenemos llamada. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, señora. La escuchamos muy bien. Cuéntelo. Ah, buenas, buenas noches. Quiero felicitar al profesor por tan excelente labor. Realmente es gratificante que personas se preocupen por el bienestar de los adolescentes y realmente quisiera que nos orientara como padres. Yo estoy pues en una hija y no sé si el método más indicado para uno evitar un embarazo es llevarla a planificar. Me pasó con mi hermana, ya quedó embarazada adolescente y yo quería evitar ese embarazo. Pero pues realmente uno dando cátedra diciendo que cuide ese ojo, esa es la forma de actuar de hoy en día nosotros los padres. La idea es llevarla a un centro para que le apliquen una inyección, para planificar o cuál es la orientación que usted nos puede dar como padres para no caer de pronto como en el libertinaje o orientarlas de la mejor manera. Bueno, Gina, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros en directo, profe. Y esa es una pregunta muy frecuente. Esa es la preocupación que tenemos nosotros los padres de familia. ¿A qué edad es que uno le tiene que comenzar a hablar? ¿Es adecuado hablarle de estas cosas? Porque terminan hablándolo con los compañeros, con las amigas. ¿Qué es lo que usted desde su experiencia nos puede recomendar? Mire, yo sí le digo a los padres de familia que omitir las conversaciones en sexualidad es poner en un estado de vulnerabilidad a nuestros propios hijos. Si yo, por ejemplo, no puedo hablar en mi familia sobre sexualidad, sobre sexo y sexualidad, cuando tampoco el colegio lo permite, entonces la necesidad de esa información la va a tener que buscar por fuera de los dos espacios que deben ser los adecuados para ello. Y lo va a buscar en el internet, en los amigos, en un montón de espacios que precisamente ponen peligro y vulnerabilidad a nuestros adolescentes. Esto no es una opción. Nos toca, como padres de familia y como sistema educativo, hablar de sexualidad porque si no, otros lo van a hacer. Entonces, ese es el primer consejo. Desde muy temprana edad, desde cuando el mismo hijo empieza a hacer preguntas, empezarle a hablar del tema con claridad. Además, que muchos creen que cuando se empieza a hablar de sexualidad, todo mundo se enfoca en la genitalidad. Y cuando se enfocan en la genitalidad es cuando viene el prejuicio y los miedos. La sexualidad es mucho más amplia. Y les puedo asegurar, y yo como pedagogo, que las preguntas que hacen los niños de sexualidad no van directamente al campo de la genitalidad. Van más a las preguntas de las relaciones de género, con las amiguitas, que el noviazgo, que esas cuestiones, de pronto algunas cosas de los cambios del cuerpo. Pero no eso es las preguntas genitales. Eso va precisamente ligado al desarrollo psicosexual del estudiante, del niño. Otro consejo que yo le doy a los padres es que cuando ya los hijos están en la adolescencia, empiecen a incorporar, así no se los pidan, los preservativos en el mercado. Como un símbolo. Como un símbolo que le va diciendo al joven, sin necesidad de directamente hablar, porque son adolescentes, que le está diciendo, conmigo puedes confiar, yo no tengo prejuicios, yo no tengo tabú, por eso están acá. Si lo quieres usar, tal, tal. O sea, como un símbolo. No es que de una vez que... No, es un símbolo que el hijo sepa, mi mamá, mi papá lo está comprando, eso quiere decir algo. Que ahí puedo confiar en ellos, que no va a haber un tabú. Entonces, ese es otro consejo que yo les doy. Y en cuanto, por ejemplo, con las niñas, miren, primero, ese discurso de que cuídese, 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 pero no le dicen cómo. Esa vigilancia a la virginidad es violenta hacia las niñas. Protégete, 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 es completa. Esa es la principal violencia de género que sufren las mujeres marcadas de la menarquía. Cuando les llega la menstruación, a la niña, a la mujer, le empiezan a enseñar y a hacer que perciba su cuerpo como un problema. Su cuerpo se volvió un problema después de la menstruación, y una vigilancia completa de toda la sociedad. Yo le digo a las mamás, a los papás, dejen esa vigilancia tan violenta, utilicen otros mecanismos. Y cuando efectivamente ya una mamá sospecha muy bien, cuando ya está en esa edad sexual y reproductiva, entonces hablen con ellas. Porque tampoco es cogerla y sin preguntarle, llevarla a un centro médico a que acceda a un método de planificación, eso también es violento. Es sentarse, madre, padre, con sus hijos y se le mira, nosotros sabemos que ya estás en edad, y queremos saber que cuando tú empieces, vengas con nosotros a la EPS Salud, y podemos juntos y con el médico empezar a mirar cuál es el mejor método de regulación de fertilidad que va con tu cuerpo y tu forma de pensar y ver el mundo. Muy bien, profesor. Ya estamos concluyendo nuestro programa, nos quedan pocos minutos, pero quiero saber rápidamente qué dicen nuestros tuiteros en redes. Gustavo. Así es, Lucelena, cordial saludo para usted, para el profesor Luis Miguel Bermúdez, y por supuesto para nuestros televidentes, que nos acompañan a través de nuestras redes sociales, Facebook Live y nuestra cuenta de Twitter, arroba Canal Capital. Vamos con nuestro primer televidente que es arroba Pipe Cap. Profesor Bermúdez, ¿cómo puede extenderse su método a otras zonas del país? ¿Existe alguna sistematización del mismo para que fácilmente pueda convertirse en una política pública nacional? Gracias. Recuerden que pueden seguir participando usando la etiqueta En Directo Capital. Nuestra siguiente pregunta llega de nuestra televidente, arroba Jessy Carr 2007. Es bueno que mi sobrino de 14 años le comience a hablar de preservativos. Si quiere interactuar con nosotros, envíe sus preguntas, también sus opiniones a través de nuestras redes sociales, Facebook Live y nuestra cuenta de Twitter. Vamos con nuestra última pregunta que viene de arroba Richard Mons. Considero que para disminuir este riesgo se debe implementar de manera obligatoria en los colegios públicos y privados la clase de educación sexual. La invitación es para todos ustedes que sean conectados con En Directo de Canal Capital. Recuerden, mandarnos sus preguntas y opiniones a través de nuestras redes sociales. Luz Helena, continúe con nuestro invitado. Bueno, Gustavo, muchas gracias por recoger siempre la opinión y las preguntas de nuestros tuiteros. Gracias. Bueno, profesor, de algún modo ya hemos respondido algunas preguntas con respecto a lo que él decía de que si era necesario, que si debería ser obligatorio el que haya una cátedra dentro de las instituciones. ¿Usted cómo lo ve? No, es que la política pública es muy clara en la ley 1620, es obligatoria. Desde hace una década en Colombia es obligatoria la cátedra de educación sexual en los colegios. Lo que les decía, o sea, Colombia tiene muy buena política pública en educación sexual, pero el problema es que hay un montón de imaginarios y creencias sociales que no permiten que los contenidos de esa política pública lleguen a la escuela. Y muchos sistemas educativos no las incorporan o incorporan el proyecto de educación sexual a su manera. Entonces, cuando vienen, por ejemplo, a auditar que se esté cumpliendo la ley, pues efectivamente lo que hacen es decir, no, sí, mire, yo presenté en el año lectivo escolar tres conferencias con el médico sobre educación sexual y ya con eso cumplí. Eso no sirve. Ustedes los digo, eso no sirve para nada. Por eso en nuestro colegio la ciudadanía sexual es una materia permanente en el plan de estudio que se ve una vez a la semana y eso permite que nosotros como institución tengamos un acompañamiento constante en todo el desarrollo psicosexual de nuestros estudiantes. Hay otra cosa, profe, y es el tema de la publicidad que hacen, ¿no? Hay una cosa que me causó mucha curiosidad de lo que usted mencionaba y es la publicidad, ¿cómo la manejan la publicidad en lo que tiene que ver con los preservativos en Europa? ¿y cómo se maneja acá? El mensaje es muy distinto, ¿no? Completamente y es precisamente porque el comercial se arraiga precisamente a las creencias culturales. Si tú ves, por ejemplo, y analizas toda la publicidad que se hace para América Latina para promocionar el preservativo, se enfoca en una pedagogía de miedo. Si no lo usas, te vas a enfermar, si no lo usas, va a quedar embarazado, que es que no confía en tu pareja porque no sabes cuántas relaciones tuvo. ¿Qué genera eso en un joven? Miedo. Y uno no va a tener una relación sexual bajo el miedo. Entonces, esos imaginarios de miedo lo que hacen es generar una barrera simbólica del adolescente con frente al preservativo. Si tú analizas, por ejemplo, los comerciales para Europa, todos son enfocados en el placer. ¿Sí? Utiliza él. Si utilizas el preservativo, va a ser mucho más placentero. Placer, 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 placer. Entonces, estos comerciales generan toda una capa de significados positivos, para el joven que permite que vea amigable el uso del preservativo. Si tú le enseñas, promueves el uso de los métodos de regulación de la fertilidad con miedo, cuando es un acto de amor y de placer, esto es incompatible. Entonces, por eso siempre las campañas publicitarias deben enfocarse de que el primer motivo de un ser humano para tener una relación sexual es el placer y por eso debe estar ahí. Al final y al cabo lo que buscamos es que use el preservativo. Muy bien. Vamos con nuestra última llamada. Creo que tenemos tiempo de producción para una última llamada. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Bueno, ¿cómo está? La escuchamos. Mire, mi nombre es Consuelo Quinchones. Quiero preguntarle al profesor. Sí, el profesor la escucha. Quiero preguntarle al profesor qué medidas se pueden tomar con 45 mil maestros que tiene el distrito para que también cambien su forma de dictar la cátedra y que se quiten una cantidad de tabúes que tienen frente al sexo. Uno de los problemas que tienen en los colegios es cómo afrontan, además de la sexualidad, todo lo del tema de los niños que tienen una orientación sexual distinta. la pregunta es, ¿qué debemos hacer para cambiarle la mentalidad a los profesores? Muy bien. Profesor, una respuesta rapidita porque estamos ya poco pasados. Primero es la formación docente, pero la formación docente porque no había funcionado, porque siempre se hizo bajo el discurso tradicional de la moral. Hoy en día la formación docente se tiene que hacer en el marco de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Si tú ves, por ejemplo, la mayoría de adultos, incluyendo docentes, les preguntan cuáles son esos derechos y no los conocen. Tenemos que empezar por ahí. Y otra cosa que quiero para terminar, que hablaba sobre los estudiantes con orientación sexual distinta. Mira, eso es una cuestión completamente personal. En una ciudadanía sexual lo que se enseña es que se debe respetar las diferencias. Eso es. Si tú tienes una orientación sexual distinta, eso es parte de tu vida. En una ciudadanía sexual es enseñarle a todo el grupo de que esas diferencias hay que respetarlas. Muy bien, profesor Luis Miguel, un gusto haberlo tenido acá en este programa. Ojalá tengamos la posibilidad de seguir conversando sobre esta estrategia que ha sido tan exitosa. Felicitaciones por ese Global Teacher Prize. Ojalá y estoy segura que vamos a hacer un excelente papel allí. Y si se lo gana, quiero que nos prometa que va a venir acá en directo a mostrarnos ese papel. Claro que sí. Ya, comprometido. Muy bien, profesor. Gracias. Gracias a ustedes por la sintonía, por acompañarnos. Mañana nos vemos con otro tema de interés en directo. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.